Quería consultarte cómo estás, cómo transitaste estos días. Bien, estoy, 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 no tengo mucho para decir, no, 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 no tengo nada para decir, yo ya estoy agotado. ¿Estás sorprendido, además de estar agotado? No, no, a mi hija no me sorprende nada, ni nada, estoy así. Estoy medio anestesial, güey. ¿Por qué? Porque estoy cansado, estoy cansado, nada más, uno se cansa, ¿viste? ¿Uno llora también por esto? Sí, pero ya lloré bastante, ya lloré solo y ya lloré con la gente que tenía que llorar. ¿Cómo estás con esto, con el tema del mueble, con el tema de la, de violencia verbal y demás? Nosotros tuvimos una, una, un proyecto de vida hermoso, una familia maravillosa, nos ha costado mucho todo. Todos saben el trabajo que nos costó, el esfuerzo, todo lo que nos costó tener a nuestra hija, lo linda que es, lo buena que es. Si ustedes supieran lo que es ella, cómo ha tomado todo bien. Yo no me puedo hacer cargo de las cosas que dice otra persona y de cómo se siente otra persona. Yo lo único que te puedo decir que durante más de 12 años no he hecho otra cosa que vivir para mi familia, como lo hizo ella. Nosotros éramos un equipo hermoso, somos una familia normal, no somos millonarios, nos ha costado todo un montón, mucho trabajo. A mí me ha costado todo mucho trabajo, como a ella, y hemos construido algo hermoso que de golpe uno se encuentra con este tipo de declaraciones que a uno le deja medio, ¿viste? Porque yo he consultado todo siempre con ella, todos los proyectos que hemos tenido, todas las cosas que hemos hecho, todo, y no sé, yo ya como que no... Y ahora la escuchás decir que su palabra no tenía peso, que era como un mueble en la casa, como que solamente... Yo consultaba todo con ella, todo. Desde los viajes, desde las cosas, desde si teníamos que cambiar un auto, si teníamos que... las cosas con las nenas, y a nosotros todos nos costó mucho, como les cuesta a todo el mundo. Y yo ya la quiero y... y me sorprende un poco, me re sorprende, porque yo no soy así. El momento de la separación que ella lo describe como un tsunami y todas las descripciones que va después hablando de vos. Yo me metí en la ducha a llorar para que mi hija no me viera. Me levantaba a las 5 de la mañana a sentarme en la galería de todo armate a llorar para que mi hija no me vea. Pero bueno, ya está. Duele, sí, obvio que duele, porque... Porque yo ya la quiero, la quise mucho, fue y se dio el amor de mi vida, y encontraste con eso. Muy fuerte la nota, porque lo que él cuenta, en definitiva, es lo que ellos nos mostraban, ¿no? Totalmente. Esa pareja divina, feliz, que le costó mucho, la verdad que a mí, digo, no los conocía en profundidad, pero sí sé que le costó mucho todo. Como lo dice, desde la vivienda, desde la paternidad, la maternidad, fue algo que de verdad fue de mucha luz y sacrificio de ambos. Sí, yo lo que creo que lo que contó Ricky es lo que vivieron hasta que, digamos, ustedes se acuerdan que yo en un momento conté que él habría tenido, lo pongo en potencial, aunque él dice que no es así, bueno, sigo sosteniendo, tampoco creo que por un desliz de él, digamos, esa pareja terminó, pasaron otras cosas, como se desgasta cualquier matrimonio, pero que sí tenían una linda familia. Lo que me sorprende, y sería interesante que ahondara María Fernanda, es sobre la violencia a la que ella hace alusión, porque eso sí es un capítulo nuevo, cuando ella dice, él es un violento. Bueno, de eso se sorprende él, Cari, me parece que la nota está impactada. Por eso digo, ¿a qué se refiere María Fernanda cuando dice eso? Nunca antes había, no tenía por qué, como el debate que decía Pampi antes, no tenés por qué salir a contestar por lo de Mauro. Mi voz no tenía valor, ni mi trabajo, ni lo económico. Él dice, le consultaba a todo, le consultábamos todo. Un maltrato psicológico. Y fíjate que en la nota le dice, yo lloré con las personas, lloré y charlé con los que tenía que llorar, como diciendo, no salía a dar notas, ni salía a dar en detalles. Bueno, viste en la tecla, porque hay algo que lo puedo unir con lo que te sucedió a vos con Fernanda, que yo la verdad que la quiero mucho, la conozco de toda la vida a María Fernanda Callejón, ella y su familia, el don de gente que es, y ella hacía mucho hincapié cuando vos viste la información en la familia, en preservar a la familia, en preservar a su hija. Entonces me parece que esto que ella acaba de hacer, esto que hizo, que seguramente fue una necesidad de encontrar una experiencia, también afecta a la familia. Sí, te digo más, en estos momentos estaban en Carlos Paz y estaba Sandra, digamos, preocupada porque... La hermana. Sí, para que su papá no vea y no quería que se siga haciendo porque la verdad estaban preocupados. Bueno, pero ahora esta vez empezó María Fernanda, que no lo sabíamos. Yo hablé con Fernanda y creo que Guido también hablamos, digamos, ella me dice, yo cuento mi experiencia sobre lo que a mí me pasaba. Sí, pero contar, pero hablar sobre una experiencia personal que no es solamente que involucra a toda su familia porque él era su marido y está hablando de violencia. Claro. Está hablando de lo que ella describe, describe violencia. Pero verbal, ¿no? No le quito peso, pero no es verbal la violencia, no le pegaba. No, 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 no había golpes. No le quito peso a la violencia verbal. Digo, violencia psicológica. Lo que ella hace es referencia a situaciones cotidianas, de aparente tranquilidad, porque ella cuenta que son situaciones cotidianas de palabras que le decía a él, como que se sentía subestimada en situaciones respecto al trabajo y la manera en que Ricky trataba a María Fernanda en el último tiempo. La situación es que ella después se dio cuenta, imagino que en terapia... Entonces no fue siempre. Digo, a ver, porque está bueno desmenuzar, esto no es para avalar la violencia. No. Estuvieron 13 años juntos, vos acabás de decir, o más tiempo, el último tiempo. Entonces digo, si eso fue un año, no fueron 13 años de lo mismo. Pero yo entiendo que... Porque si ella lo cuenta así, vos decís, ah, mirá, este tipo la maltrató durante 13 años y ella, pobre, recién lo puede contar ahora. 13 años ni una semana es maltratual. Yo lo que entiendo es que en la última parte... No, no me escuchaste lo que dije antes, no avalo la violencia. No es lo mismo 13 años que en el último año, porque para el inconsciente colectivo queda como que eres un maltratador. Lo que pasa es que en un momento como el que estamos, donde es tan delicada la palabra violencia, y donde es tan amplia, porque hay un montón de tipos de violencia, hay violencia económica, hay violencia que son todas horribles. Bueno, ella lo que describe tiene que ver con eso. Una nota tan... No sé cómo decirlo, porque no quiero... Yo ayer le preguntaba a Seba Soldano, me decía, me dio la impresión que ella vomitó todo y le salió, no tenía pensado contarlo. Entiendo. Confío. Pero, está bien, pero Pablo, ella no empezó ayer en los medios. No, no, está bien. Digo, también hay que tener... Mirá, hagamos una cosa, ¿por qué no? Búsqueme la nota del fragmento de María Fernanda Callejón donde habla de eso y vamos a la segunda parte de Sock Marido, mirá. Claro. Cuando se habla de las discusiones, todas las parejas tienen discusiones. O vos cuando discutís con tú, no hablas, hoy sí, mirá, está pasando esto, no. Discutimos, claro que discutimos, porque hubo un momento donde no nos pudimos poner de acuerdo, donde yo tenía una visión de las cosas que ella tenía otra visión, como todos seres humanos. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona, ¿viste? Es decir... Hubo momentos realmente peligrosos. Y para mí sí. Pero no... Yo no soy una persona violenta. No soy una persona violenta. Me crié con mujeres, yo no tuve papá. Mi viejo se fue, un día vino a la balica, se fue, no lo vi nunca más después de 10 años. Me crié con mujeres, me crió mi abuela, me crió mi mamá, me criaron mis tías, que ellas ahora son mi apoyo. Yo te estoy viendo en Instagram una foto que yo subí hace menos de una semana con toda mi familia, mi familia es mi vida, mis amigos son mi vida. Yo no tengo ese chip de la violencia, no sé lo que es eso. Yo fui una cornuda pública, digamos, por así decirlo, porque esa fue la verdad. Yo no fui a ser infiel nunca, nunca le fuiste infiel. Infiel es estar, salir con una mujer, verse con una mujer. Ayer escuché a una persona que decía que tenía fotos conmigo con otra mujer. Eso es una locura. Yo no he estado con otra mujer jamás dejando con ella. Habló tu abogada, Elba Marcovecchio. Quería consultarte al respecto si es verdad que vos iniciaste una acción o una cautelar porque ella estaría utilizando la plata de la cuota alimentaria para otras cosas. No, eso está en el expediente. Está en el expediente. Yo me hago cargo de prácticamente todo. De todo. ¿De lo que te correspondería por ley? De todo. Pero porque yo lo hago, porque... Yo no voy a dejar de pagar el colegio de mi hija, no voy a tener a mi hija sin obrocesión, no voy a tener a mi hija sin... Mi hija hace hockey, hace gimnasia, hace un montón de actividades. Mi hija está conmigo la mitad de la semana también, que eso también son... Tú sabes cómo son los nenes. Hay que ir de acá para allá, va a subir, bajar, que toque una amiguita, que toque lo otro. Y eso cuesta plata. En el expediente también consta una... No sé si es denuncia o qué título tiene, por un tema de que ella no la muestre más en Instagram, por una cuestión de sexualización. El tema de las redes sociales, yo ya lo charlé mucho con ella, porque yo también comparto muchas cosas que vivo con mi hija, pero desde un lado normal en relación a una nena de su edad. Yo no visto a mi hija como una nena de 15 años, no muestro una imagen de una chica que no es. Mi hija es una nenita. ¿Qué edad tiene? Tiene 7 años y vos sabés cómo está todo ahora, cómo está la gente, con todo el tema de... Hay gente que está enferma y ves una foto de una nena vestida como una nena de 17 años, y por ahí se le vuelan los patos. Y yo no sé, no, no... Yo hay muchas cosas que no las comparto, que quizás también fue eso lo que nos llevó a terminar así, ¿viste?